Ahora que la terrorista Maritza Garrido Leca no ha pagado ni un sol de reparación civil al Estado y pese a ello va a salir en libertad ahorita, en los próximos días. La bailarina que protegió en su vivienda al líder de Sendero Luminoso, Imael Guzmán, cumplirá este lunes su condena de 25 años de prisión y podrá salir libre a las calles. Bueno, pero Garrido Leca no es la única terrorista que adeuda al Estado peruano. Además, Marta Huatay, quien también va a recuperar su libertad este 16 de octubre, debe 3.000 millones de soles. Y Imael Guzmán y otros 11 cabecillas tienen que pagar una reparación de más de 3.000 millones de soles también. Cabe señalar que actualmente son 930 las personas sentenciadas por delito de terrorismo, 80% de Sendero Luminoso y 20% del MRTA. Y en total, Paco, son más de 5.000 millones de soles los que deben estos sentenciados y no han pagado ni un sol. Así es, además de todo el daño que le causaron a nuestro país desangrándolo como lo hicieron, pues no han pagado las reparaciones y la Procuraduría está haciendo todo lo posible por tratar de recuperar ese dinero, pero lamentablemente no puede. Vamos a seguir con más.